Música Aproban presupuestos sin extinción de secretaría Cuba emprende ejercicios militares Y en los deportes fallece Antonio de Nigris a los 31 años Hola que tal, bienvenidos a este espacio informativo de Evasiones TV Yo soy Karen Guerrero, quédese con nosotros para que si este bien informado de todas las notas más relevantes a nivel nacional como internacional Diputados aprueban un presupuesto por 3 billones de pesos para el año 2010 La información con nuestro compañero Cristian Márquez La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó para el próximo año un ejercicio de gasto de 3 billones 176 mil 332 millones de pesos superior al proyecto que envió el Ejecutivo el pasado 8 de septiembre Dicho dictamen se turnó ahora a la mesa directiva para su discusión en el Pleno A su vez el Congreso no contempla la extinción de las secretarías de turismo, reforma agraria y función pública como lo había propuesto el presidente Felipe Calderón en el dictamen de presupuesto de egresos para 2010 México califica de lamentable las decisiones de Canadá y pide eliminar visas Vamos con la información El Congreso de México pidió al Parlamento de Canadá iniciar a la brevedad posible acciones para eliminar el requisito de visados a mexicanos A su vez en la sede del Parlamento canadiense el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte del Senado de la República Luis Alberto Villarreal calificó de lamentable la decisión de Canadá al imponer las visas Dicha mención se llevó a cabo en Ottawa, Canadá con motivo de la reunión interparlamentaria México y Canadá Toma ácido fólico para que tu hijo haga lo que él quiere y no sólo lo que puede Evita que tu hijo nazca con alguna discapacidad No esperes a estar embarazada Toma lo mejor de la vida Toma ácido fólico Gracias por continuar con nosotros En la información de los estados Nuevo León aún no baja la guardia contra la influenza Aún siguen las medidas preventivas para dicho virus Vamos con la información Ante la presencia del virus de la influenza Las medidas se han mantenido de manera estricta en hospitales públicos y escuelas de Nuevo León Entre las acciones destaca un plan en coordinación entre autoridades del sector salud y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para contratar a médicos y apoyar a los centros educativos en las labores de prevención Cuba anuncia tres días de acción militar para así estar preparado para un posible ataque por parte de Estados Unidos La información de nuestro compañero Cristian Márquez Cuba anunció tres días de ejercicios militares a finales de este mes con el fin de prepararse ante una agresión militar de Estados Unidos Entre las acciones destacan maniobras y ejercicios tácticos con la participación de unidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Ministerio del Interior y de otros componentes del sistema defensivo territorial Para Ovaciones TV, Cristian Márquez Ahora vamos con la información deportiva con nuestro compañero Mauricio Mejía Amigos de Ovaciones, ¿cómo están? Muy buenas tardes Pues muy malas noticias Y es que Antonio de Nigris, el jugador mexicano, ha fallecido la tarde de ayer a causa de un paro cardíaco Él se encontraba en Grecia, donde actualmente militaba en la Liga de Grecia Y desgraciadamente la muerte ha llegado Él, un joven jugador, 31 años de edad, pero con una gran carrera futbolística Había iniciado aquí en México con Monterrey Había tenido paso importante también por diferentes equipos Como América, como Pumas Había estado en un sinfín de equipos Y hoy llega esta noticia desde Grecia Aún no se sabe completamente toda la información Lo único que se confirmó el día de ayer, domingo por la noche Es que falleció en Grecia por la tarde En la noche de aquí, de México Pero bueno, las noticias son muy malas Hay que recordar que su hermano, Aldo de Nigris Es actualmente delantero de Monterrey Y que están inmiscuidos en la liguilla Para Ovaciones TV, Mauricio Mejía Bueno, es lamentable lo sucedido con dicho futbolista Muchísimas gracias, Mauricio, por tu información Ahora vamos con la información financiera El dólar se encuentra a la compra en $12.84 Y a la venta en $13.24 Muchísimas gracias por acompañarnos Esa ha sido toda la información por el día de hoy Yo soy Karen Guerrero A nombre de todo el equipo de profesionales que participa en esta emisión Que tenga un excelente día Les recuerdo, la página de Ovaciones es www.ovaciones.com Y nuestro correo electrónico es ovacionestv.com Gracias y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!